Buscas un lugar que puedas llamar hogar, un lugar para disfrutar y crear recuerdos con aquellos que amas, un lugar que tenga todo para la comunidad y bienestar para ti y tu familia. Constructora Capital te presenta Serra Alta, un nuevo proyecto BIS en Chía, cerca a la Troncal de los Andes y al futuro Regio Tram del Norte, el futuro corredor vial que cambiará la movilidad en la autopista norte. Serra Alta, un proyecto rodeado de excelentes y nuevas vías de acceso, facilidad de transporte y una gran proyección de valorización. Serra Alta te ofrece apartamentos con áreas desde 40.32 m2 hasta 40.86 m2, en torres de 7 pisos con ascensor y parqueadero privado. Vive en un conjunto residencial que lo tiene todo en Chía, un lugar ideal para aprovechar los beneficios de la naturaleza, cerca de las facilidades que ofrece la ciudad y contando en el proyecto con zonas comunes pensadas en tu comodidad. Serra Alta es un proyecto que puedes disfrutar con los tuyos. Tú y tu familia contarán con diversas y completas zonas comunes, como dos salones sociales, Zona Cool, Zona Fitness, Zona Kids, Zona Café, Zona Húmeda, Zona F5, Zona Coworky, Zona Lounge, 2 Playground, Cinema, Zona Barbecue, Squash, Zona Pet, Sendero de Trote y Gimnasio al Aire Libre. Lo tendrás todo en casa. Serra Alta es el lugar que tanto soñaste tener. Un proyecto con excelente precio por metro cuadrado. La más completa oferta de espacios y zonas comunes. Y no solo eso, Serra Alta es un proyecto pensado en aportar a la sostenibilidad, por lo que se ha diseñado para poder aplicar a certificaciones de construcción ambiental. Este proyecto cuenta con el respaldo y la experiencia de Constructora Capital, empresa que por más de 30 años ha desarrollado exitosos proyectos en Bogotá, Medellín y sus alrededores. Ingresa a www.constructoracapital.com slash Serra Alta para registrarte y recibir más información. Constructora Capital. Tu vida. Nuestro proyecto.